Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús habiendo oído esto, se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario La gente al saberlo, fue a pie de diversas ciudades en su busca Al desembarcar Jesús, vio mucha gente Surgió compasión de ellos y curó a sus enfermos Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo Este lugar es cierto y la orelia pasó a ver Les pide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse, dadles vosotros de comer No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Dícenle ellos Tráedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes y los dos peces Mirando al cielo Los bendijo y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos y se saciaron Y los discípulos recogieron doce canastos llenos de trozos de pan Que habían sobrado Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video